Bueno, entonces decíamos, la Organización Mundial de la Salud saca de la lista de productos cancerígenos al café. ¿Qué nos cuenta Jennifer Vega? ¿Qué dicen los expertos? Adelante, Jennifer. Buenas tardes. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Según los médicos especialistas, incluso recomiendan tomar de 4 a 5 tazas de café diarios para bajar la incidencia en algunos tipos de cáncer. Luego de que la OMS sacara de la lista de alimentos cancerígenos al café, los especialistas aseguran que por el contrario tienen beneficios tales como la reducción hasta en un 30% de cáncer de próstata, column y endometrio. Hay un estudio reciente de la Universidad de Harvard y también del Instituto Karolinska que han demostrado que puede disminuir hasta en un 30% los suecos el riesgo de cáncer de próstata. Y el de Harvard, cuando se toma más de 5 tazas, hasta un 60% el riesgo de incidencia de cáncer de próstata localizado. La dosis recomendada por los oncólogos son de 4 a 5 tazas de café, pues además mejora la salud en el aspecto cardiovascular y funciona como analgésico, así como mejora la salud de los pacientes diabéticos. También se han hecho estudios comparando los dos con cafeína y sin cafeína. Se creía que la cafeína era perjudicial porque es perjudicial sobre todo en algunas enfermedades, qué sé yo, de tipo nervioso y de tipo digestivo, pero más bien a través de los años lo que se ha demostrado es que el café tiene muchos beneficios, ¿verdad? Sobre todo, y sobre todo es que es muy importante, más de 4 a 5 tazas diarias de café. A pesar de sus beneficios, el café no es recomendado para personas que padezcan de gastritis, úlceras o cáncer de estómago. Además, los médicos advierten que cualquier bebida que se tome muy caliente o muy fría puede provocar cáncer de esófago debido a los cambios bruscos de temperatura. Compañeros y amigos televidentes, es la información que manejamos por el momento, vuelvo con ustedes al fin principal, buenas tardes.